Bueno, dale. ¿Empiezo esto? ¿Pero así? Sí, así está bien. Ay, se preocupa ahora, ¿cómo sale? ¿Qué? ¿Tantos suscriptores te asustan? Ay, tengo miedo que mi mamá me rete. Bueno, ¿le digo o no? No, mamá, pero esto te hace bien. ¡Hola! Ay, quedó bueno. A ver, no veo. Nos promocionaron. Pero la luz. No sabía la marca. No, bueno, Arbel. ¡Compren Arbel! Nos está promocionando el video Arbel, cosmética natural. Bueno, esta es más cara. ¿Te las dieron a Luli para que haga un video? No, vamos a ser sinceros. Las vamos a poner a prueba. Es una máscara de las típicas negras. Dice, antiimperfecciones con carbón activado y germen de trigo. No le importa nadie. La de los videos de Instagram. Listo. Pero esta es Arbel. Si ustedes van a comprar un Arbel y dicen que van de parte de Luli González, le dan un 70% de descuento. ¡Un aplauso! ¿Es que no? No. Lurda, devolverá guita. Cuidado con esta porque si se agarran una ceja, con esta mascarilla se les va, ¿eh? Se les va la ceja. ¿Cómo se te ve la ceja? Esta es como la ceja que te... ¡Para, para! ¡Mira! ¡Ay, boluda! Ay, te imaginas que quedamos sin ceja. En el día que yo me la puse y no te sacaba la ceja. ¿Para? ¿Saben qué hay que hacer? ¿Qué hay que limpiarse? Con agua caliente. Ay, Irina, pónganlo acá. Así, se le marca. Dale. ¿Nos vamos a lavar la cara? ¿O qué onda? Dale. Uno, dos, tres, va. Acuérdense, pelotos dos, ¿eh? ¿Sabes que me fue que algún orto? Sí. No, no, no. Che, no. Fue, ya fue. No te vienes a más. ¡No, mirá! ¡No, son todas! Bueno, ya está. Nosotros ya nos lavamos. Yo no me olvidé como que los revers de ustedes yo ya me olvidé como había. Es verdad, yo también. Y ahora hay que hacer como que si no, vos la vamos. ¿Tabas que ver, estabas vos? No, yo estaba así. Cuando te dan la crema, te viene cerrada. Hay que abrirla. Para mí no va a cansar, igual. Sí, para mí no va a cansar. Ay, negro. Como el ano de Juli. Ay, como que está dura. Sí. Dale. Témpera. ¡Ay, qué rico! Ay, ya empezó. Ay, ojalá no me dé la... Cuidado con la ceja. ¡No! ¡Cuidado con la ceja! Ay, re lejos de la ceja. ¿Y todo acá lo vamos a poner? No, yo me pongo en la zona T. ¿Esto es la zona T? No, la pera no. No, es la T carga. ¿Por qué una vez se llama B larga y B corta si son igual de largas o de corta? No sé por qué no le pusieron otro nombre. ¿Por qué B y B? No suenan igual. No, no suenan igual. Una suena B y otra suena B. Es mentira. No, no es mentira. Si hablás bien, tenés que hacerlo así. ¡Vacha! Para eso es Batman. Pará. Nada que ver. Nada que ver. A ver. Bárbaro. Ay, tiene un olor a caca. Sí, boluda. No, no digan eso. No critiquen que te estás sponsoreando. Tiene un olor a rosas. Fíjate la hora, porque dice que hay que dejarla entre 8 y 10 minutos. Nada más. Nada más. Para mí ha tardado un montón. Cualquier crema tarda un montón, pero con Arbel deberás esperar 8 minutos. Gracias por apoyarme en mi carrera. Gracias por hacer este cambio. Me da modo cristo ahí. Ay, nos hubiéramos hecho cosas graciosas en la cara. Ay, una p***. Ay. Casi me meto en la ceja. Re traumada con la ceja. Basta con la ceja. Miren cómo me lo puse en la frente. Re mal. El olor se lo puso re bien, tipo. Mirá. Sí, el olor se lo tiene re bien. Mirá la mía. No, no es que no me diga. Mirá la mía. Mirá la mía. Mirá la mía. Mirá la mía. Ay, yo no le puse nada. ¿Me pasás? Más. Sigal. Por partes lo dijo. ¿Me pasás? Más. Sigal. Bueno. ¿Cuál es el problema? No, Julián. No. No, porque si no me mancho todo el dedo. Ay, yo también quiero más entonces. Rocío, está re bien. Una colita me tendría que haber hecho. Joli. Ah, si no salió tipo volcano. Bueno, si no habría otro. No, no, acá este queda un montón todavía igual. Ah, no. Ya me sacó una parte. Ay, Rocío, te quedás sin cejas. Ay. Ay, sí. Re preocupada. Yo me cago de risa, boluda. Yo ya estoy, eh. Yo no. Y los bigotes. Lo dijo a mí. Eh, me puso una banda. No, eh. Pará. Criticámonos así sale en el video. Eh, dale, perdénse. Rocío, te pusiste un montón, boluda. Me vas a gastar toda la crema. Pequilame. Perdón. No, perdón. No, te vas a gastar toda, Julián. Dale, dame un poquito. No. Me la van a gastar a mí. Yo no tengo casi nada puesto. Bueno, tomás cuenta. No veo de mi suelta. Me da nadie. Eh, saquémoslo todo en el mismo tiempo. Todo en el mismo tiempo. No, pelotudo. Pará, estúpido. No, no, no. Para todas las partes del cuerpo. No, ¿sabés lo que vas a dober? Ay, boludo, los pelitos. Basta. ¿Vos te vas a seguir poniendo? En la frente. Che, duro un montón. Sí, todavía es la mitad, boluda. Quedamos en la mitad y somos cuatro. Eso. O sea que alcanza para... Muchas gracias. Ay, me puse un poquito de pelo. ¿Tienen Facebook y Instagram? ¿Tienen Instagram? Sí. Es este. Ah, p***. Tini, vende pulseras. Y collares y tobilleras. Así. Collar me dice ella. Posta que tiene hace cosas re lindas. Este es en Instagram. Vayan a hablarle y encarguen sus cositas. No, pero fuera de jodas. Hace cosas re lindas. Síganla. Yo le gustó tortas. Claro. Si alguien me quiere invitar. No puedo amar la cara, tipo. Las consecuencias. Yo ya no me voy a focar sin ir a mudar. ¿Qué sentís, Rocío? Con danos que sentís con esta crema. Con esta crema siento verdaderamente como mi piel se relaja por a por a. Lo duro. 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 Ahí están, el capaz no viene, el capaz no viene. Hola. ¿Te va a retar? No. No, mire, se está acabando de rezar. Estamos haciendo un video. Si no, no me pagan. Es el canto, papá. Ay, ya. No lo sacó. Ay, que se te echaba. Bueno, lo que pasa es que usted... No, pero usted es porque se le secó mucho. No, pero usted es porque se le secó mucho. Se ponían acá de rato. Ay, no puedo reír. Es que se va durita. Ay, ¿me lo puedo sacar? Sí. Yo no me lo quiero sacar. No, si usted se le sacó esto también. Empecemos. ¿Te duele? Si no, qué se lo saca. Ay, ahí va, eh. Ahí va todo entera la cara. Güey, ya fueron, ¿lo sacamos? Sí, yo... Ay. Ay, no lo... Ay, a los... ¿Qué es tu madre? Ay, yo ya estoy. Ah, yo ya estoy. No te dejamos suave. Bueno. ¿Funciona o no funciona? Funciona. Totalmente. Yo sentí que me la dejó más suavecita. Así que... Recuerden que tienen el 70% de descuento. Si dicen, vengo por el video de Luis. Así que se los recomiendo. Suscríbanse. Dale like. A las tres decimos suscríbanse. Uno. Suscríbanse. Reactuado. Dale like y comenten. Bueno y nada, y chao. Y a esto, vamos a tirarle de acá. Buenísimo.